Bienvenidos, soy la doctora Ninti Jael Amador García, soy ginecóloga Yosteta y en esta ocasión voy a hablar un poquito de lo que está hoy muy de moda que es el virus del papiloma humano o BPH por sus iniciales. Este virus pues es un virus muy común que afecta tanto a hombres y mujeres. Generalmente existen muchos tipos de estos virus pero los que atacan en el área general son 30 tipos. Estos se dividen en virus de alto riesgo y virus de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que van a producir lesiones premalignas en el cuello de la matriz que posteriormente pueden evolucionar a cáncer y los de bajo riesgo son los que se van a presentar como las verrugas genitales. ¿Quiénes son los que están expuestos a contagiarse de este virus? Pues todas las personas que ya iniciaron su vida sexual. Se dice que es el 50% de las personas que ya tienen vida sexual activa están contagiadas con este virus. Generalmente cuando nos infectamos con este virus pues no nos damos cuenta porque no hay ningún signo ni un síntoma que nos indique que estamos infectados con el virus. La única forma en la que se da cuenta la gente y la mayoría de las pacientes que están diagnosticados con este virus es porque se realizaron su papanicolado de forma anual sin ninguna molestia que tenían nada más para estarse checando y se detectan que haya relaciones en lo que son las células del cuello de la matriz. Este virus ya que te contagias de él pueden pasar dos cosas. Una es que el virus entre el cuerpo y el mismo cuerpo con las defensas lo elimine y nunca nos demos cuenta de que estuvimos infectados con él. Y la segunda es que se presenta como son las verrugas genitales o una lesión precancerosa en el cuello de la matriz que posteriormente se convierte en cáncer. ¿Cuánto tiempo pasa de convertirse en una lesión precancerosa a cáncer? Pues son varios años, depende de la paciente, no en todas las pacientes es la misma cantidad de años. Sin embargo en los estudios se ha visto que lo más rápido que puede evolucionar es a partir de un año. El cáncer cérvico uterino pues es una enfermedad muy importante en México junto con el cáncer de mama que causan la mayoría de las muertes dentro de las mujeres. Se dice que hasta 12 mujeres mueren diariamente debido a este padecimiento por lo cual es muy importante el hacerse sus exploraciones ginecológicas anuales para evitar el llegar a esta enfermedad pues que es tan tan restante para la misma persona y para la familia. El BPH es muy difícil de prevenir porque son muchos tipos como ya dijimos y pues está en todas partes. Sin embargo en los últimos años se han hecho investigaciones y se ha desarrollado una vacuna que previene cuatro tipos de virus de BPH de infección por estos virus que son los más frecuentes que causan las verrugas genitales y el cáncer cérvico uterino. Ya está aprobada por la FDA y por la Secretaría de Salud de México y es muy bien tolerada y se recomienda sobre todo a las personas que no están expuestas a este virus como son los niños y los adolescentes a partir de los nueve años. Entonces lo importante de este mensaje pues es que las pacientes se tienen que ir a su médico y estarse revisando anualmente para evitar el llegar a las consecuencias tan graves que es como un cáncer cérvico uterino. Gracias.